Luego, Carsten Janker aumentaba sus estadísticas personales anotando el sexto gol en 19 apariciones con la camiseta alemana. Vale la pena verlo una vez más desde otro ángulo. Pero la alegría de casa no duraría demasiado. Apenas cinco minutos después los ingleses conseguían el empate. Gary Neville encontraba bien a Nick Bambi en el área, quien habitaba a Michael Owen para que ponga el derechazo y facture el 1-1. La visita logró ir al descanso con el triunfo transitorio. El centro de Beckham fue tocado de cabeza por Ferdinand hasta que se iba a enterar la baja de pecho para poner el 2-1. Realmente vale la pena verlo una vez más. Aquí la repetición, pechito y adentro. Apenas dos minutos dentro de la segunda etapa, Inglaterra no dejó ni respirar a los dueños de la pelota. Tras el centro de Beckham, Emil Hesky sirvió a Owen y era el tercero. Casi 20 minutos más tarde, Gerard fue servidor en esta ocasión para un Owen totalmente inspirado y que ponía su tercer gol personal del partido. 4-1 para Inglaterra. Alemania ya no pudo reaccionar mientras Inglaterra seguía anotando. Paul Scholes y Emil Hesky convertían el quinto. 5-1 terminó el partido y los ingleses quedan apenas tres puntos en Alemania en el grupo 9. Por favor.